Pero a ver, un nuevo estudio. Bienvenidos un día más, yo soy Elena y esto es PegaPapel o Tijeras. Esto es un canal de Scrapbooking, así que aquí encontrarás un montón de vídeos sobre Scrapbooking, tutoriales, organización, álbumes, tarjetas, snail mail, en fin, un montón de cosas. Así que si te gusta no dejes de suscribirte y no te pierdas ningún vídeo, pero hoy, hoy hablamos de mi nuevo estudio. Bueno, pues sí, pues un nuevo estudio, un nuevo espacio. ¿Cuántos llevo ya? No sé, me muevo más que los precios, yo creo. En fin. Bueno, pues sí, pues vamos a empezar a hacer un nuevo estudio. Yo sé que os gusta mucho lo de la organización y los estudios de Scrap, Scraprooms y demás, que os da muchísimas ideas, así que no le voy a compartir el proceso, pero creo que sí que lo voy a compartir porque es algo que os gusta un montón y que lo disfrutáis, así que bueno, vamos allá. Primero, el espacio que veis, este de aquí, por si no lo sabéis, no es mi estudio habitual, yo tengo un estudio que es un estudio compartido con otras dos personas, que es Alberto Juárez de Vintage Odyssey y Kim Díaz de Cosas de Scrap y bueno, pues la etapa de ese estudio conjunto ha llegado a su fin. Y bueno, voy a hacer un paréntesis para contaros el salseo porque me estáis preguntando un montón y es que ¿qué pasa? ¿Os habéis separado? ¿Se acaba Carrot Cake? ¿Ya no vais a hacer nada juntos? Hay como una especie de revuelo con Instagram, ¿no? Porque dejamos el estudio y deciros que por desgracia no, no nos hemos enfadado. Ni nos pasa nada, de nada, de nada. La cosa es que Alberto se muda, no voy a decir nada que no haya dicho él, así que Alberto se muda a Valencia, sabéis que hasta ahora estaba viviendo en Barcelona, se vuelve a Valencia, él es de Valencia y entonces pues no nos es posible seguir compartiendo un estudio en Barcelona, porque además Kim, sabéis que tampoco vive en Barcelona, así que es un poco complicado pues tener un estudio a tantos kilómetros de, bueno, de donde vive cada uno. Así que esa es la razón, simple y llanamente es una razón geográfica, de incompatibilidad geográfica, así que no pasa nada, no nos hemos enfadado, no vamos a dejar de hacer cosas juntos, sabéis que los tres hacemos Carrot Cake y eso es más que un estudio o un local o lo que le queráis llamar, es más que un sitio físico, así que no, no nos pasa nada, es simplemente eso, que Alberto se vuelve para Valencia, así que pues esa es la razón, así que tranquilidad a todo el mundo que no nos ha pasado nada. Bueno y salseo aparte, entonces ¿yo qué voy a hacer? Porque seguro que habéis visto o no, si seguís a Alberto y a Kim, pues que están cada uno buscando estudio y demás, entonces ¿cuál es mi situación? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo lo voy a enfocar? Ahora, entonces, ¿por dónde empiezo? Porque hay bastantes cosas que os quiero comentar y que hacen que tome las decisiones que tome, porque os voy a compartir cómo va a ir el proceso, pero vais a ver que el estudio que voy haciendo y que tengo pensado, nada tiene que ver con un estudio de scrap convencional, sobre todo los que me habéis visto a mí por lo menos hasta ahora y os voy a explicar mis razones, así que el vídeo de hoy es para enseñaros el espacio que tengo ahora, os voy a enseñar no muy muy en detenimiento, porque prácticamente no hay nada de scrap aquí, pero bueno, os lo voy a enseñar cómo está y os voy a decir más o menos lo que tengo pensado hacer, pero sobre todo quiero compartiros mis reflexiones porque creo que he aprendido en este tiempo de pandemia, he aprendido bastante sobre lo que necesito, sobre lo que no necesito, sobre cómo quiero mi espacio y sobre qué es posible hacer con poco. Y bueno, ahí os cuento. Os cuento más o menos desde el principio, así que, bueno, sabéis que yo llevo desde, pues desde marzo, no sé, prácticamente un año ya, trabajando desde casa, desde luego desde el primer confinamiento en que todos nos quedamos en casa, pues yo evidentemente, pues dejé el estudio, fui como todo el mundo a casa y no salí de casa en tres meses sin nada más que para ir a comprar y si eso, y bueno, yo seguí trabajando. Mucha gente no pudo trabajar por no tener el estudio en casa, por ejemplo, aquí mi Alberto, pues tuvieron que dejar de crear contenido y en mi caso, pues tuve la fortuna de poderme llevar algunas cositas así, un rinconcito y literalmente en un rinconcito de dos metros por dos metros, es decir, cuatro metros cuadrados, imaginas lo pequeñito que es eso, una esquinita de una habitación de mi casa, pues pude seguir trabajando y trabajando con la normalidad que nos permitía trabajar en eso. Es decir, excepto el contenido presencial, es decir, el de los talleres presenciales, en cuatro metros cuadrados, en mi casa, pues yo podía hacer vídeos, podía hacer las clases online, podía hacer los directos, podía hacer fotos, podía crear contenido, o sea, lo podía hacer todo. Literalmente todo, excepto las cosas presenciales que no se hubieran podido hacer ni en cuatro metros ni en ochenta. Eso me dio de pensar, porque yo estuve así pues tres meses, tres meses enteros, trabajando con el justo, es que incluso hice la presentación de una colección nueva, la hice también en cuatro metros cuadrados. Creé proyectos nuevos en cuatro metros cuadrados, es que en realidad todo en cuatro metros cuadrados. Y no solo eso, sino que prácticamente sin material. Sabéis que yo tengo mucho material acumulado de muchos años haciendo Scrap, ¿no? Desde 2010 profesionalmente, pues imaginaos, ¿no? Pues tengo mucho material acumulado que normalmente lo tengo en mi estudio. Ya habéis visto mi estudio un montón y si no lo habéis visto, pues os lo voy a dejar aquí linkado o aquí linkado. Hace tanto tiempo que no hago esto que no sé qué lado es. Bueno, o se ha parecido o por aquí o por aquí, el lado que sea, que ahora no me acuerdo. Pues bien, pues lo habéis visto de sobras. Tengo un montón de espacio, un montón de cajones, un montón de armarios con mucho material. Y además en el estudio también tenemos un pequeño almacén con cosas que no necesito tener tan tan a mano. Pues bueno, eso que yo creía que era tan sumamente necesario, después de esos tres meses me di cuenta de que, pues igual tanto, tanto, tanto lo necesitaba. Y no solo es así, sino que después de esos tres meses yo decidí seguir trabajando en casa. Porque sabéis que, aunque podía ir perfectamente, podía ir en el estudio a trabajar, en mi caso decidí que era mejor teletrabajar, trabajar en casa. Y desde mi pequeña parcelita en internet, pues potenciar el teletrabajo para todo el mundo. Porque sabéis que eso es lo que se recomienda hoy en día. Así que si yo había podido trabajar normalmente en casa durante los tres meses que duró el confinamiento estricto, pues podía seguir haciéndolo después y hacerlo de igual manera y seguir potenciando desde mi pequeña parcelita el teletrabajo. Así que seguí haciendo esto. Sabéis que luego, ¡pam! En junio me mudé de casa. Así que me mudé. Y bueno, me mudé bastante de pueblo, de localidad, de casa y demás. Con lo que pues tengo ahora la fortuna de tener este espacio que veis, que ya no son cuatro metros cuadrados, es bastante más. Y es donde estoy ahora, que es una habitación de mi casa y que como veis aquí, pues es lo que es un híbrido entre mi estudio y una habitación de invitados. Que ahora no hay invitados porque no se puede, pero bueno, que ahí está. Entonces, he seguido teletrabajando en casa. Es cierto que me he traído algunas cositas más, pero no muchas. Sigo trabajando con muy, muy, muy poquito material. De hecho, si veis algún directo y a veces os quiero enseñar algún proyecto, que no me traíais algún proyecto, pues digo, ¡ay! No lo tengo aquí, no os lo puedo enseñar. Entonces, en realidad, yo me he dado cuenta que para hacer escarp, de la manera que yo lo hago, hablo siempre por mí, hablo sobre mi experiencia, que desde luego es escarp profesional y es escarp para trabajar, pues no necesito tantos materiales. De hecho, yo creo que el principio de Pareto, no sé si lo conocéis, el del 80-20, yo lo estoy cumpliendo a la tabla. Por si no lo conocéis, otro paréntesis. El principio de Pareto es que el 80% de tu trabajo o el 80% de tu efectividad está hecha con el 20% de tu tiempo o el 20% de tus materiales. Por ejemplo, en cuanto a ropa, pues sería que el 80% de tu tiempo te vistes con las prendas del 20% de tu armario. En mi caso, pues se cumplía no solo el 80%, yo creo que el 90% incluso, casi el 90% de mi trabajo lo hago con el 10% de mi material o el 20% para cumplir la estadística. Y entonces me dio que pensar que no necesitaba tener todo ese material a mano, que no significa no tenerlo, porque hay veces que sí que necesito cosas, necesito algún material que no utilice muy a menudo, pero igual una vez al año o una vez cada dos años lo necesito y lo necesito tener. Pero no necesariamente tenerlo en el mismo sitio en el que trabajo, porque prácticamente no lo he utilizado en un año, porque ahora ya vamos a por un año de confinamiento, de pandemia y todo esto, pues vamos a por un año, que llevo yo trabajando en casa y que creo que he ido a buscar dos o tres cosas. Una encuadernadora, que encuaderné el otro día un plan de scrapero y poquito, poquito, poquito más. Así que sí, son cosas que no tengo que tirar, que no necesito tirar porque es posible que las necesite en algún momento dado o material que necesito para talleres, para cuando puedo hacer talleres presenciales, pues algunas cosas que necesito tener extras, pero que no necesito tener en mi sitio de trabajo. Eso es una de las enseñanzas que me ha traído el trabajar en casa un año entero sin haberlo decidido, está un poco impuesto por las circunstancias, pero esa es una de las aprendizajes. El segundo aprendizaje es que sí, que necesito tener un sitio que me inspire. Y eso, por ejemplo, en mi estudio, en el que habéis visto un montón de veces y os he enseñado un montón de veces y que os he dejado por aquí, pues yo lo tengo puesto bonito, lo tengo puesto muy blanquito, con piezas de mis proyectos que se vean. Bueno, lo tengo puesto a mi gusto, aunque os he de decir que yo ese espacio no lo veo, que lo que veo desde mi mesa es a un lado el espacio de Kim y a otro lado el espacio de Alberto y que el mío, pues cuando estoy trabajando no lo veo tanto, pero bueno, es un espacio que me inspira. Entonces, al principio de yo irme a trabajar a casa, los tres primeros meses, yo no estaba aquí, cuando tengo yo esta habitación que le he puesto la pared rosinita y demás, sino que compartía mi espacio, pues con mi pareja, de hecho casi toda la habitación tenía sus cosas y yo tenía pues mi rinconcito de dos por dos metros, donde tenía mi escritorio esquinero, que lo vais a ver ahora si no lo habéis visto, y ya está. Y esa habitación, curiosamente, pues tenía las paredes azules bastante oscuras y pues estaba llena de cosas que a mi estilo no le iban y cosas que no me inspiraban la creatividad. Y eso lo noté bastante durante esos tres meses, que necesitaba realmente, necesitaba yo mi calma y necesitaba mi sitio bonito donde inspirarme. De hecho, si me habéis seguido también durante ese tiempo, sobre todo en Instagram, me habéis visto que tenía la pared azul y que luego la pinté de blanco y la llené de cuadritos, por lo menos para tener un rinconcito que yo pudiera mirar y pudiera inspirarme. Así que ese es el segundo aprendizaje, que necesito no tanto cosas, materiales, en cuanto a material de scrap, sino que necesito tener un sitio que realmente me sienta yo inspirada, que me guste, que me sienta cómoda. Y que eso ha sido primordial. De hecho, aquí donde estoy, vais a ver cuando os enseño, que prácticamente hay muy poquita cosa de scrap. De hecho, tengo el escritorio que estoy viendo aquí, que hay algo de scrap, una estantería de aquí, chiquitita, que tengo cosas de scrap, y un par de estantes que tengo proyectos de scrap. Y además tengo esta bandeja de aquí con papeles. No tengo mucha cosa, mucha cosa de scrap para lo que yo he tenido. Y la verdad es que me sobra, me basta y me sobra. Lo que sí que me falta es orden, porque bueno, ahora os lo enseño. Ahora os lo enseño porque esto no estaba pensado para ser un estudio de scrap. Y lo que sí que me falta es orden. Y lo que sí que me falta también es una mesa más grande. Que eso sí que me he dado cuenta, porque ahora veréis el escritorio que estoy utilizando, que es un escritorio esquinero, chiquitito. Y que es cierto que me falta espacio de mesa, así que necesito una mesa más grande y sobre todo un espacio que me inspire. Y ahí viene la transformación que voy a hacer, porque seguramente pensaríais que voy a llegar a esta habitación de galax, de estas de Ikea, de armarios, de cajones, de muebles de scrap, y no va a ser así. Pero antes de explicaros la transformación, vamos a ver cómo está el espacio, porque llevo un montón de rato hablando y todavía no os he enseñado nada. Así que os voy a enseñar cómo está el espacio y luego os digo la idea que tengo para él. Venga, vamos allá. Empezamos el tour. Estoy desde la puerta y os voy a hacer así una vista de todo lo que hay. A la izquierda tengo mi escritorio esquinero, donde trabajo. Luego os lo enseño un poquito mejor. Y dando la vuelta, veis, pues tengo un par de estanterías billigrandes y una chiquitita. Y ahí hay un poco de todo. Scrap hay muy poco. Hay cosas, papeles, partituras, documentos, figuras, en fin, un montón de cosas. Aquí tengo la cama, que en los cajones tampoco no hay nada de scrap. Y ahí es donde normalmente veis este plano. No hagáis caso de los washi tapes en la pared, que son marcas de los muebles que tengo pensados por ahí. Así que no hagáis mucho caso. La pared rosa, que la conocéis. Y ahí pues tengo una pequeña cala chiquitita, que no hay nada de scrap, excepto lo que veis ahí arriba del todo. Y una mesita que tampoco hay nada de scrap, excepto los papeles que veis puestos ahí. Y ese es otro plano, donde veis donde trabajo yo. El escritor ya veis que es chiquitito en realidad. Y ahí tengo el ordenador, tengo todo. Es donde trabajo, es donde grabo, es donde edito, es donde hago los directos. Ahí veis un poquito más la estantería, que hay poquitos trabajos de scrap y todo un poquito mal puesto. En realidad está todo un poco... Bueno, así, al tuntún como ha venido. Esto es lo que yo veo. Veis ahí mi micro, mi ordenador, las cámaras... Pues más o menos como lo tengo puesto. Ya veis que en realidad está un poco así al tuntún. De hecho, como era como provisional, pues tampoco lo puse muy muy allá. Y así se ha quedado. Por la parte de abajo, pues veis algunas cositas de scrap. Y debajo del escritorio, pues tengo un foquito, tengo folios, tengo una impresora, en fin. Una papelera. Y esto es como tengo a la derecha, que veis que tengo algunas herramientas. Estos archivadores, que pues tengo fotos. Los de abajo del todo son las fotos del proyecto Mamuta y todas puestecitas. De cuando las ordené, las tengo puestas en archivadores. Y ahí tengo algunos álbumes, algunas cajas. Y en la estantería de la derecha, veis todo, no es nada de scrap. Tengo jarones, tengo figuras, tengo... Todo eso son partituras. En realidad no son nada de scrap. Ahí tengo un par de cajitas de sellos que me traje el otro día. Pero básicamente todo eso son partituras y documentos y papeles. Bueno, pues ya habéis visto, ¿no? Cómo está la habitación. Y yo sé decir que todos los muebles que hay, pues son como reciclados de otras mudanzas que ha habido. Yo creo que llevan, pues, una, dos... Sí, los muebles con que yo creo que son la cuarta, la cuarta casa, ¿dónde están? Ya. Y que se ha ido adaptando un poquito, ¿no? Pero, pues hay muebles un poco, pues, las dos mesas, una, las dos pequeñitas, que como que no cuadran mucho. Estanterías de estas de libros, de libros que tienen plan biblioteca, pero que no estoy utilizando como biblioteca, sino para dejar cosas. Algunos libros sí, pero básicamente cosas todo abierto. Y ya sabéis que yo soy de las que me gusta todo cerrado. Por cierto, yo os recomiendo que vayáis a mi página web, al blog, y busquéis el post de organización, que os dejaré linkado por aquí. Y lo leáis, porque os va a dar información sobre qué necesitáis vosotros para organizaros. Porque no todo el mundo necesita lo mismo, ni todo el mundo se organiza igual. Porque a veces copiamos la organización de otra persona porque a esa persona le funciona, y porque es bonita, y luego no nos va nada bien a nosotros. Y eso depende mucho del carácter de la persona, y de cómo pensemos. Así que os recomiendo que lo leáis. Pero bueno, a mí, las cosas abiertas me crean bastante estrés visual, y no me gustan. Así que eso lo tengo que resolver. Tengo que resolver. Poner una mesa grande. Una mesa grande. Resolver que esto de aquí se vaya, que no haya una cama, pero que haya un espacio para dormir. Que supongo que ya estáis pensando que va a ser un sofá. Y estanterías cerradas, aparte de una decoración bonita. Y no necesito mucho sitio para almacenar cosas. Porque, pues, muchas cosas que no necesite tener constantemente no van a estar aquí. Van a estar en un sitio de almacenaje, fuera de aquí. En un almacen, de hecho. Algo que pueda acceder fácil, las veces que necesite ir al almacen, igual que hacía ahora en el estudio que teníamos un almacen. Pues, pues eso. Entonces, sitios para guardar. Vais a ver que en algún principio va a haber suficientes, pero no va a ser un estudio al uso. Para mí va a ser más un estudio de sentarme, inspirarme, de crear y de que me parezca bonito, que no el típico taller. Es decir, yo creo que esa es la diferencia. No voy a hacer un taller de scrap, no voy a hacer una scraproom, sino que voy a hacer un despacho, un estudio, una salita. En la que yo, además, voy a hacer scrap. Y sí, por supuesto, va a tener materiales de scrap, pero de una manera un poco diferente a la que seguramente estáis acostumbrados. Así que, bueno, esos son mis planes. Os voy a decir que el estilo no va a ser el típico estilo que he hecho hasta ahora en todas mis scraprooms. Va a ser un estilo un poquito más clásico y un poquito más glam. Yo lo voy a llamar classic pink, por llamarlo de alguna manera. Pero va a tener piezas, algunas antiguas, va a tener algunas piezas únicas, va a tener algunas piezas retro. Va a ser una decoración bastante, bastante rica dentro de que va a ser, pues, rosita, evidentemente. Pero va a ser un poquito diferente. Así que estoy deseando, deseando, deseando empezaros a llevar conmigo en este viaje. En esta nueva scraproom, en este nuevo espacio. Os iré informando de todo, también de la parte de almacén, en cuanto me la haga. También vais a ver cómo lo voy a organizar. Así que nada, pues esto es lo que os voy a contar hoy. Espero que os guste, espero que os haya gustado. Pues a ver un poco las reflexiones también de, realmente, después de un año de no tener mi estudio. ¿En qué se refleja esto en mi estudio futuro? Que vais a ver que es algo totalmente distinto. Porque realmente me preguntáis, si no echas de menos el estudio, pues el estudio como tal no. En realidad, el estudio como tal no. He hecho de menos el compartir el espacio, sí, con Kini y con Alberto. Eso sí que lo he hecho de menos. Pero el estudio, en realidad, pues no lo he hecho de menos. Así que no me voy a crear otro igual. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya os digo, os iré, no sé si podré hacer un vídeo a la semana o cada dos semanas. Pues cuando tenga novedades que contaros y cosas que enseñaros. Os las pondré por aquí, por YouTube. Y nada, espero que os guste este viaje y que me acompañéis. Y decidme en los comentarios. ¿Habéis cambiado vosotras en este año? Las que no tenéis el estudio en casa. ¿Habéis notado estas reflexiones que hago yo? O las que tenéis el estudio en casa, las que hablo en casa. ¿Notáis que os falta espacio porque no tenéis suficientes cosas? Decídmelo en los comentarios y generamos ahí una conversación. Pues nada, muchas gracias como siempre por verme. Si os ha gustado el vídeo, dale una manita para arriba. Suscribiros al canal, todas esas cosas. Compartid el vídeo, en fin. Sobre todo manita para arriba. Por favor, por favor, por favor. Nada, yo me despido. Hasta el próximo día. Un vídeo. 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 Un vídeo.